¿Cuándo el trabajo es una pasión? El trabajo es una parte fundamental de nuestras vidas. De hecho, pasamos gran parte de nuestro tiempo en el entorno laboral, por lo que es esencial encontrar satisfacción y propósito en lo que hacemos. El trabajo es una pasión cuando, número uno, encontrás significado y propósito. Una de las características claves de cuando el trabajo se convierte en una pasión es que va más allá de las obligaciones laborales. Las personas apasionadas por su trabajo encuentran un significado más profundo en lo que hacen. Ven su labor como una oportunidad de contribuir al mundo, de crecer, de hacer una diferencia y de lograr un propósito mayor. Número dos, hay compromiso y dedicación. Cuando el trabajo se convierte en una pasión, la persona está dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo adicional. El compromiso y la dedicación son evidentes en su forma de actuar y también de asumir responsabilidades. Número tres, tené flujo y disfrute. Otra característica de las personas apasionadas por su trabajo es la experiencia del flujo. El flujo es un estado mental en el que nos encontramos completamente inmersos en una actividad y perdemos la noción del tiempo y sentimos un profundo disfrute en lo que hacemos. Siguiente punto, genera persistencia ante la adversidad. Aquellos cuyo trabajo se ha convertido en una pasión no se rinden fácilmente frente a los obstáculos y desafíos. Están dispuestos a enfrentar la adversidad y a encontrar soluciones creativas. También hay integración, trabajo, vida. Estas personas pueden sentirse afortunadas de poder hacer lo que aman y encontrar un equilibrio satisfactorio entre su vida profesional y personal. Aunque puedan invertir más tiempo en su trabajo, lo hacen con entusiasmo y sin que esto afecte negativamente otras áreas de su vida. Y por último, disfruta lo que hace cuando no parezca productivo. Cuando el trabajo se convierte en una pasión, se abre un mundo de posibilidades. No solo encontramos satisfacción y disfrute en lo que hacemos, sino que también estamos más dispuestos a asumir desafíos y perseverar ante la adversidad.